No es una obligación por parte de los diputados, pero en esta ocasión el parlamentario Orlando Vargas dio a conocer la cuenta pública participativa de gestión año 2011. Esta se realizó en el Salón Las Gaviotas del Casino de Arica. En la reunión se dio a conocer todas las actividades que realizó el diputado durante el año 2011, las cuales destacaron 160 oficios, 58 reuniones con ministros y subsecretarios, 480 consultas ciudadanas, 96 horas de programa radial respondiendo consultas, entre otras. Encuentro que mi responsabilidad con la comunidad de Arica es explicarles cuál es el rol de diputado, qué es lo que he hecho en el 2011, qué cantidad de oficios enviamos, qué cantidad de proyectos de ley, proyectos de acuerdo y mi participación en reuniones con los ministros, con los subsecretarios. Y eso es lo que hemos mostrado hoy día y la gente se ha ido contenta. Al lugar llegaron dirigentes, sindicales, pobladores, asesores, quienes se vieron conformes con esta cuenta y agradecieron la transparencia. Yo creo que es tremendamente importante cuando un diputado hace una cuenta pública y se sale de los marcos típicos de los políticos cuando se enfrentan a sus electores, a dar cuenta que lo importante es de una cuenta pública. Pero el diputado Vargas ha hecho una innovación que yo creo que va a ser un puntapié inicial, tal vez, ojalá, en los demás políticos, en hacerlo participativo. En tres palabras, yo creo, mira, muestra el futuro, muestra lo que ha hecho el diputado y lo que significa su trabajo en la región. En la reunión se dio a conocer la actividad parlamentaria hasta el 14 de marzo del 2012, entre muchas reuniones y visitas constantes a afectados de los polimetales y a juntas vecinales con problemas sociales. Además, el diputado habló sobre su participación social en el año 2012 y destacó que falta mucho por hacer y trabajará junto a la comunidad para legislar más leyes que favorezcan a la ciudad. Gracias. Gracias.